La Catedral de Santa María de la Redonda Allí la remarcable portada de Los Ángeles requiere nuestra atención Fuera nos espera el café moderno, instalado en lo que fue un histórico teatro Acto seguido es inexcusable el colorido Mercado de San Blas, que debe su nombre a una iglesia desaparecida Carnes y verduras se presentan aquí de modo inspirador Un paseo de pocos minutos nos acercará a la muralla de la ciudad, el cubo de Rebellín Justo al lado se levanta la puerta del camino con el blasón de Carlos I Unos pinchos en la calle de San Juan nos preparan para una caminata por el espolón El corazón verde de la ciudad y escenario habitual de conciertos El resto de la tarde lo pasamos en la antigua Judería de Logroño O acercándonos a la iglesia de San Bartolomé Donde se mezclan con acierto los estilos gótico y mudéjar Ya de noche el ambiente invade las calles de San Juan y Laurel Conocida como la Senda de los Elefantes Al día siguiente conviene seguir la tradición de la Rioja Y visitar alguna de sus bodegas como las francoespañolas o la de Marqués de Vargas Antes de comer vale la pena echar un vistazo al Ebro y su famoso Puente de Piedra Por donde entran los peregrinos que van a Santiago en la ciudad El rastro xacobeo reaparece por la tarde en la calle Barrio Cepo y en la iglesia de Santiago el Real Las últimas horas las pasamos realizando algunas compras en las 100 tiendas Donde seguro encontraremos un buen recuerdo para llevar